Nuestro compañero, mucha atención, nuestro compañero Caled del CID y nos manda unas fotografías a corresponsales, compañeros, ahí donde este Mario Portillo, diputado de Libre, por el departamento de Intifucá ha sufrido un accidente de tránsito en la capital de la república, lo dice, no sé si... ok, donde se registran solamente daños materiales donde se registra, repetimos, solamente daños materiales en estos momentos, al parecer, ha impactado con un semoviente aparentemente por el parlamento pero en este momento, pues, se encuentra estable es lo que nos puede informar nuestro compañero Caled del CID desde Intifucá, pues, él le ha mandado también esta imagen de manera rápida repetimos esta información que nos ha mandado nuestro compañero Caled del CID Mario Portillo, diputado de Libre, pues, por el departamento de Intifucá ha sufrido un accidente, nos informa que, pues, se mantiene de manera estable de manera estable, gracias Bueno, seguimos